La verdad que fue un placer haberlo hecho, salió medio a las corridas porque cuando se vino el tema de la producción, esa ilustración en principio no iba a ser el furoshiki, sino que iba a ser una ilustración con la intención de regalárselo a Japón. Claro, estamos hablando de la ilustración que finalmente fue la que realmente se ilusió en Gastro Japón, a ver si lo muestro con este furoshiki, ¿sí? ¿Se ve? Es hermoso. Bueno, este es el producto terminado. El producto terminado, hecho por Maru Hanashiro, lo materializó. La ilustración real mide lo mismo, 70 por 70, está hecho en acuarela, tinta china, y la idea era representar el trabajo en equipo. Y que un barquito solo se hunde, pero varios juntos es más difícil de ser derribado.